Simplificaremos. Primero tendríamos que dividir ambos números entre un mismo número de abajo, si es que se puede, pero como vemos que terminan en 0, aprovechamos y eliminamos un 0 de arriba con un 0 de abajo del final. Ahora sí, ambos se pueden dividir entre un mismo número de abajo, entre 2, así que entre 2 a los 2. Arriba 2 entre 2 es 1 y abajo 12 entre 2 es 6. 1 y 6 como ya no se dividen entre un mismo número, ahí termina. Fin. Fin.